Hola chicas, presentaros Hola, yo soy Mónica, Mónica Galera Yo no ¿Qué es lo que nos vais a hacer? Somos pareja de el gaita y el tambor Vamos a tocar un salto Hola, ¿cómo te llamas? Hola, soy Sidrín y soy el más rápido No te vayas, Sidrín, cuéntanos qué sabes hacer Y soy el más rápido yendo a la barra a pedir Bueno, pero esto invita al grupo, ¿no?